Gran conmoción ha provocado el hallazgo de un feto de aproximadamente 10 semanas de gestación, el cual fue reportado a los agentes del serenazgo al promediar las 9 de la mañana de hoy jueves 12 de enero. A su llegada los hombres de azules se sorprendieron al ver el embrión dentro de un frasco de vidrio que estaba a un lado de una vivienda en la calle José Galvez de la ciudad de Huacho. De inmediato los efectivos municipales dieron parte a la Policía Nacional y al Ministerio Público a fin de que constaten el espantoso hallazgo y procedan a las investigaciones de ley. Se encontró acá un feto por comunicación de los trabajadores de esta obra, es un feto cuyas características le está brindando el médico legista. Más o menos, ¿cuántos meses tiene de gestación ese feto? En todo caso esa información la puede brindar el médico legista, nos dice que aproximadamente dos meses, pero ya sería cuestión de que detalles técnicos lo pueda dar. El médico legista acá. ¿Usted siempre ha llamado a los vecinos siempre trabajando? Sí, siempre nos comunicaron la presencia del feto en coordinación con la Policía y Medicina Legal nos hemos constituido para el levantamiento de la expectativa. Hasta el lugar se hizo presente el fiscal provincial penal, doctor Freddy Gómez, quien ordenó el levantamiento del feto de sexo masculino y su inmediato traslado a las instalaciones de Medicina Legal. Por su parte los vecinos han quedado sorprendidos con el hallazgo y se mostraron predispuestos a colaborar con las autoridades, proporcionándoles toda la información necesaria para dar con los responsables de este desnaturalizado acto.